Manchó con su orgullo, ese orgullo lindo ¿Ustedes si le han puesto cuidado bien a esa letra? No, es como para una vieja que... Que se metió con otro man y el otro man Y el otro man le manchó el orgullo, o sea, el orgullo es... ¿El ego? No La virginidad Ay, la, 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 la Ay, la, la, ay, como así O sea, la letra más o menos, o la historia más o menos de la canción Es, digamos, que él era su novia Y él quería, pues, tener su primera vez con ella Pero llegó otra persona y Tim le quitó el orgullo Por eso él dice esto Dime por qué Dime por qué Yo, entre nosotros dos Más de un cariño con gran amor E entonces, ¿por qué esa pena? Y entonces, ¿por qué esa pena? Ay, primero fue el primero, sí Claro O sea, que hoy en día dedicar... Y el segundo no quiero Dedicar esa canción hoy en día a bailar Porque virgen es donde hay... Uy, no, sí, claro